Buenas tardes a los asistentes. Vamos a empezar con las indicaciones y demás mientras que van llegando y se van uniendo más personas. Mi nombre es Dana Jaimes y el día de hoy los voy a acompañar siendo la host de la presentación. Unos breves comentarios antes de empezar. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, la pueden colocar en el chat para que el profesor Abel nos pueda responder sus inquietudes. En caso de que él realice alguna pregunta y quieran responderla, pueden levantar su mano si quieren prender el micrófono para poder hablar, para que sea de una forma ordenada o pueden responder a través del chat. No tengan miedo a hacer cualquier tipo de pregunta. Es un espacio para aprender. Acá todos podemos hacer las preguntas que necesitamos. No repitan sus preguntas en el chat a manera de spam. Con que las escriban una vez está perfecto. Nosotros podemos leerlas de ahí. Si van a usar emoticones, no utilicen muchos que también se va a ver un poco incómodo en el chat. Y intenten no usar tantas mayúsculas también para que sea más fácil la lectura de la pregunta. Bueno, eso sería como las indicaciones para la charla de hoy, que se titula Planetas Habitables. El día de hoy nos acompaña el profesor Abel Méndez, que es un astrobiólogo planetario y es el director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y su investigación se centra en la habitabilidad de la Tierra, el sistema solar y los planetas extrasolares. Actualmente está trabajando en modelos teóricos de la capacidad para la vida en los ambientes planetarios, la caracterización y detección de exoplanetas potencialmente habitables y la observación de emisión de radio de estrellas enanas rojas desde el Observatorio de Arecibo. Entonces, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Dana. Gracias, Julia, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Y yo les voy a estar hablando hoy, como dijo Dana, de planetas habitables. Y yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que es una institución universitaria que está a 20 minutos del observatorio y utilizo el observatorio, por lo tanto, para hacer también investigación científica. El área de trabajo que hago se le conoce como la astrobiología. Astrobiología es el estudio de la vida en el universo. Se estudia el origen, evolución, distribución y destino de la vida. Y hay que enfatizar que mucha gente piensa que el concepto de astrobiología es solamente buscar vida extraterrestre. No, porque también desde el punto de vista solamente de la vida aquí en la Tierra queremos saber su origen, su evolución, distribución y destino, pero con el contexto astronómico integrado. Porque hay factores astronómicos que nos afectan de varias maneras. Por ejemplo, la formación de planetas puede afectar el origen de la vida. Impactos de asteroides pueden cambiar la evolución y distribución de la vida. El destino de la vida en la Tierra puede moverse hacia el espacio. O sea que tú como astrobiólogo puedes estudiar solamente enfocado en la vida terrestre con su contexto astronómico y hacer astrobiología sin nunca pensar en vida más allá extraterrestre. Pero también, claro, ya que uno tiene ese contexto, pues abre las puertas a la posibilidad de considerar vida en otros lugares. Y también los astrobiólogos estudian la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta Tierra. Yo en mi caso particular, pues lo que me enfoco más al estudio de la vida fuera de nuestro planeta. Sin embargo, para poder llegar a ese punto, pues tú tienes que estudiar muy bien la vida aquí en la Tierra para poder entender y tener un contexto de comparación y poder decir si la vida aquí en la Tierra tiene o pudiera tener algunas similitudes con cualquier cosa que se pueda descubrir más allá. Entonces, la posibilidad de vida extraterrestre en el universo. Primero tenemos que partir que es bien real. O sea que esto no es una tontería que estamos buscando porque la Tierra es el ejemplo que demuestra que nuestro universo puede albergar planetas con vida. O sea, no estamos buscando algo que no hayamos visto ya. No te estoy diciendo no, vamos a buscar este planeta cuadrado o alguna cosa extraña que nunca se haya visto. Estamos buscando algo que se conoce, ¿verdad? Que por lo menos tenemos un ejemplo que nuestro planeta Tierra con vida demuestra que el universo puede albergar planetas con vida. Entonces, la pregunta es si existe otro ejemplo como la Tierra, ese es el problema, porque puede ser que nuestro ejemplo de nuestra Tierra sea algo único y queremos y estamos buscando más ejemplos como la Tierra. Se parezca mucho o no. Entonces, ¿dónde y cómo buscamos vida extraterrestre? Para sorpresa de muchos, el primer lugar donde buscamos vida extraterrestre es en la Tierra. Y podemos buscar vida extraterrestre en la Tierra de dos maneras. Por meteoritos o por el concepto que se conoce, la biosfera oculta. Meteoritos, tanto así como que en 1996 se propuso que un meteorito que sabíamos que había llegado hace muchos miles de años de Marte, pues parecía tener unas evidencias fósiles, unos restos en las rocas que podía indicar un proceso relacionado a la vida. Y eso se anunció en 1996. O sea, no buscamos el meteorito. El meteorito llegó aquí a la Tierra. No fuimos a buscarlo fuera de la Tierra. Pero en aquel momento nos dimos cuenta que eso fue una falsa alarma. Y es lo que demostró que detectar vida, aunque tú tengas una muestra que parece tener vida, pues realmente no es algo fácil. Estamos hablando de vida microscópica. La biosfera oculta es encontrar formas de vida aquí en la Tierra que tengan un origen independiente. Porque mira qué curiosidad. Todas las formas de vida aquí en la Tierra tienen un origen en común. Y si tú dices que la Tierra es buena para la vida y tuvo el origen de la vida hace mucho tiempo atrás, pues puedes preguntarte, pero espérate, la Tierra sigue siendo buena para la vida. ¿Por qué la vida no se sigue originando nuevamente? O sea, hay vida, pero sigue originando, apareciendo nueva vida de la nada, así como lo hizo en el pasado. Y la razón de esto es que si lo intenta, la vida que está allá se lo va a comer. Cualquier intento de las moléculas necesarias para la vida organizarse va a ser comida, nutrientes para las formas de vida que ya existen. O sea, que esto lo aprendimos de nuestro planeta y nos da y nos explica por qué entonces, si tenemos un planeta con vida, lo más seguro es esa vida, pues tiene un origen en común. Aún así puede haber ambientes extremos en nuestro planeta donde la vida como la conocemos en nuestro planeta, pues no pueda mantenerse. Por ejemplo, el ambiente es extremadamente frío, caliente, ácido y las formas de vida terrestres no pueden vivir ahí, pero puede entonces, ese ambiente da lugar al originar una forma de vida muy diferente. O sea, sigue siendo una forma de vida originada en la Tierra, pero extraña, porque tuvo un origen diferente, adaptada a otros ambientes. Pero ¿sabes qué? Eso no ha pasado. Todas las formas de vida que hemos encontrado en ambientes bien difíciles, bien ácidos, cálidos o fríos, nos damos cuenta que son simplemente vida terrestre adaptada a esos ambientes, no un origen independiente. Y todos los lugares que encontramos que no puede haber vida, porque ya es muy extremo, pues no encontramos ninguna otra forma de vida que sea diferente a la terrestre. Pero en 2010, la NASA anunció que parecía que había encontrado un organismo que sí tenía un origen independiente, pero también fue falsa al alma. Era así un organismo terrestre, simplemente adaptado a un lago bien arsénico. El otro lugar donde buscamos vida extraterrestre, y esto es lo que más conocemos, es ir al sistema solar. Los cuerpos en el sistema solar, por ejemplo, el planeta Marte, las lunas de Júpiter o Saturno. Y lo buscamos, empezamos antes, en los años 70, con las primeras sondas vikingos que fueron a Marte. Y trataron de buscar vida en la superficie de Marte, y no encontraron nada. Otra técnica que comenzó a aparecer tan reciente como el año pasado, fue la de bioseñales en la atmósfera de un planeta. Y el año pasado se anunció que Venus en la atmósfera podía tener fosfina. Este gas fosfina es un gas que sabemos que en la Tierra se produce por procesos de vida, y que no entendemos cómo se puede producir sin vida. Sin embargo, parece que lo hay en la atmósfera de Venus. Y si es así que lo hay, ¿verdad? Porque hay incertidumbre en cuanto a... Hay duda todavía en cuánto gas de este tipo hay en la atmósfera. Pues si este gas sí existe en la atmósfera de Venus, pues hay que saber entonces de dónde es el origen. Porque solamente por procesos no biológicos se producen pocas cantidades. Las cantidades que se habían sugerido eran tantas que solamente un proceso biológico lo pudiera haber hecho. O sea que hay que verificar esto, porque esto fue muy reciente, ¿verdad? Pero como les enfatizo, hay mucha duda en cuanto a este resultado. Si es cierto o no que pudiera haber alguna forma de vida. Estamos hablando de microorganismos de forma simple en las nubes del planeta Venus, donde las temperaturas son propicias para la vida, a diferencia de la superficie que es extremadamente caliente. Y el otro lugar que podemos buscar es exoplanetas, o planetas en otras estrellas. Nuestro sistema solar tiene ocho planetas y demás cuerpos planetarios. Y esa es nuestra estrella Sol, son sus planetas. Pero las estrellas que nosotros vemos en las noches también tienen planetas. Y esas planetas pues lo llamamos exoplanetas. Planetas en otras estrellas o exoplanetas. Y increíblemente, buscando en esos planetas, fue la primera forma como comenzamos a tratar de buscar vida en los años 60, con el proyecto OSMA. Los famosos proyectos CETI, proyectos para buscar vida extraterrestre inteligente, o civilizaciones inteligentes, a través de ondas de radio que nos estuvieran transmitiendo, y que nosotros las pudiéramos captar por las tecnologías que estaban apareciendo en esos años. Se ha buscado y hasta el día de hoy, y nada todavía. Otra técnica, que es lo mismo que habíamos intentado con el sistema solar, pero lo vamos a intentar en planetas en otras estrellas, es buscar bioseñales en otros planetas. Así como en Venus detectamos un gas que pudiera indicar un proceso biológico, ese gas y otros gases pudiéramos detectarlos en otros planetas, incluyendo oxígeno. Y lo cual nos pudiera decir que algunos de estos planetas que estamos descubriendo en otras estrellas, pues pudieran tener un proceso biológico grande, a escala, una biosfera completa. Y eso lo vamos a comenzar a partir de finales de este año, ¿verdad? Resultados tardarán un tiempo, tal vez uno o dos años más. Pero con el gran telescopio espacial, el James Webb, que se va a lanzar en diciembre, este telescopio va a tener por primera vez la capacidad de detectar gases interesantes en la atmósfera de estos planetas, y en otras estrellas. Ahora, para entender las posibilidades de vida más afuera, tenemos que repasar algunos conceptos bien básicos de entender la vida aquí en la Tierra. La historia de la Tierra es bien caótica. Básicamente, después de su formación, ¿verdad? Este enfriamiento, pues, tuvo un gran océano, que pudo haber el océano aparecido y lo perdió, y después lo recuperó en parte. Tal vez el planeta estaba cubierto completamente de agua al principio, pero justamente al principio, cuando las condiciones son agradables, pues, se origina la vida. Ahora, a mitad de tiempo de su historia, comienza a aparecer oxígeno, ¿verdad? Por este organismo en los océanos. O sea, no habían plantas todavía que produzcan oxígeno. El oxígeno se produce por las plantas, sabemos, pero también por organismos en los océanos. Y la mitad del oxígeno en nuestro planeta, hoy proviene de plantas y de organismos en los océanos que llamamos fitoplancton. Y estos organismos simples, en este caso cianobacterias, empiezan a producir oxígeno poco a poco. Y entonces, a dominar, entonces, nuestro planeta con atmósfera de océanos, a cambiarlo. Ahora, más de dos terceras partes de la historia de nuestro planeta, lo único que había era tierra, océanos y microorganismos. Formas de vida microscópica, parecía un planeta sin vida, por lo menos a ojo. No fue en los, en el último tiempo, menos de un billón de años atrás, de los 4.6 billones de años, 4.000 millones de años, ¿verdad? Atrás, pues, que comience la Tierra, por los últimos 1.000 millones de años, es que el planeta comienza a cambiar porque empieza a aparecer mayor oxígeno y esto da pie a que se produzcan plantas y animales. Y ahí es que aparecen las plantas y los animales y las plantas ahora contribuyen más a introducir más oxígeno a nuestra atmósfera. Y en ese periodo, ese último tiempo, pues, que llamamos alfanerozoico, es que podemos tener una idea de cómo era nuestro planeta. Nuestro planeta era muy diferente, parecía otro planeta. Por ejemplo, hace 700 millones de años atrás no había plantas, nuestro planeta tenía tierra, océano, hielo, y parecía que no tenía ningún tipo de vida porque solamente lo cabía en microorganismos. Ya para 500, entre 600 a 500, empiezan a aparecer los animales, especialmente en el agua, y luego empiezan a poblar. Después de 400 millones de años, comienzan a aparecer las plantas mientras los continentes se seguían moviendo, que para nada aparece el planeta de hoy día. Según va pasando el tiempo, pues, entonces, nuestro planeta, ya hace 100 millones de años atrás, ya nuestro planeta comienza a aparecerse a nuestro planeta actual el día de hoy. Y en ese proceso, hubo cinco grandes extinciones masivas. La última es la que todo el mundo conoce de hace 66 millones de años atrás, que extinguió a los dinosaurios. Las demás, no se sabe la causa exacta, pudo haber sido también un impacto, o actividad volcánica masiva, que hizo cambiar por unos cuantos miles, cientos o miles de años, la atmósfera de nuestro planeta, haciendo que el planeta, pues, se enfriara. Ahora, la Tierra de hoy, decimos que es habitable, ¿verdad? 71% de nuestro planeta es océanos, 29% es tierra, y de el porciento que es tierra, ¿verdad? Que son los continentes, pues, tenemos que 68% es vegetación, 21% es desierto, y 11% es hielo. Y ese es nuestro planeta, como lo conocemos hoy día, ¿verdad? Y vemos una foto aquí, ¿verdad? Sin las nubes de nuestro planeta, que se puede apreciar esas grandes extensiones de vegetación, pero también esas grandes extensiones de desierto y hielo. Ahora, si miramos nuestro planeta, hace 105 millones de años atrás, la proporción de océanos y tierra era parecida, aunque la configuración de los continentes se parece, pero todavía no es la moderna. Ahora, pero de lo que es tierra, 97% es vegetación, 3% es desierto, que casi aquí ni se ve, y no había nada de hielo, porque nuestro planeta tenía, en ese tiempo, unas temperaturas más grandes. Fíjense que esto es 105 millones de años atrás, antes de que se extinguieran los dinosaurios, 66 millones de años atrás. O sea, que esto sí estaba lleno de animales. Y les quiero preguntar, si yo les fuera a presentar estos dos planetas, la tierra de hoy y la tierra de hace 105 millones de años atrás. Tierra de hoy y la tierra de hace 105 millones de años atrás. Le pregunto, ¿cuál usted diría que es más habitable? ¿La tierra de hoy o la tierra de hace mucho tiempo atrás? ¿Alguien me puede contestar? Fíjense que sí, me la están contestando por el chat y perfecto, la de hace mucho tiempo atrás. Y fíjense, usted está contestando eso, tal vez por varias razones. Y una de las razones principales es que es obvio que, básicamente, dentro de la misma cantidad de tierra, está mejor aprovechada por la vida. Ahora mismo nuestro planeta podemos quejarnos y decir, mira, nuestro planeta, nuestro planeta tiene mucha área desperdiciada, mira, tiene los desiertos, tiene ese hielo que no podemos estar ahí, que no puede haber plantas, que no puede estar lleno de animales. Pero este era un planeta muy diferente de 105 millones de años atrás. Era un planeta, efectivamente, como me lo han dicho en el chat, un planeta más habitable. Y aquí, el habitable es que, dentro del espacio disponible, da una capacidad mayor para la biomasa. ¿Y sabes qué? Este planeta también tenía mayor cantidad de animales. No solo la mayor cantidad de plantas, sino mayor cantidad. Esas plantas daban sustento a animales, mayor cantidad de animales. ¿Y sabes qué? También había mayor diversidad. O sea, era un planeta más rico en vida que el que es hoy en día. Y eso es parte de la historia. Hemos tenido periodos mejores y peores. Ahora, vamos a entender más, vamos a profundizar este concepto con los requisitos de la vida. Y estos requisitos de la vida, vamos a hacer una analogía que todo el mundo conoce, que son los elementos clásicos, aire, agua, tierra y fuego, que tal vez lo habrá visto en series de televisión Los Muñequitos Avatar. Y vamos a hacer la comparación porque esto simplifica lo que la vida necesita. La vida necesita aire, bueno, más concreto, necesita un gas, necesita agua, necesita un líquido, necesita tierra, necesita sólido, un material sólido. Necesita fuego, bueno, necesita energía. Esa energía puede ser química y esa energía puede ser también solar, como la que provee para la fotosíntesis. Y la razón de que necesita, entonces, estos tres elementos clásicos, el aire, agua y la tierra, ¿verdad? ¿Por qué necesita esas tres fases de la materia, gas líquido y sólido? Es que los elementos que se necesitan para la vida, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, no todos están en la misma fase. No todos están en gas, no todos están en un líquido, no todos están en un sólido. Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno sí pueden estar en el líquido, en el agua, en la atmósfera, pero fósforo y azufre no tienden a estar en gas ni en líquido y tienden a estar en el suelo y son elementos necesarios para la vida. Por lo tanto, necesita que las tres fases estén integradas junto con la energía para tener las condiciones necesarias para la vida y esto lo podemos aplicar inmediatamente a la tierra. ¿Dónde se cumplen los requisitos para la vida? Si miramos un bosque lluvioso, tú tienes mucho aire, bueno, la atmósfera, tienes mucha agua porque llueve mucho, tienes roca, el suelo y tienes mucho sol y por lo tanto tienes aquí la vida que es totalmente visible, es más, está difícil moverse entre ese bosque y ese bosque está lleno de animales. Pero parece mentira que en un planeta que llamamos habitable puedan existir cosas como esta y es que en los desiertos más extremos de nuestro planeta visualmente no se ve ninguna planta en aquellos desiertos que son tan extremos porque casi no llueve y ese factor limitante causa una gran diferencia. Si miramos los sitios extremadamente fríos, pues tenemos el mismo problema con el agua. Bueno, aquí yo veo agua pero está en forma de hielo. El agua se necesita que esté en forma líquida. Si miramos las nubes, las nubes son aguas, son gotitas de agua suspendidas, pero ¿sabes qué? No tienen roca. El suelo se precipita y aunque el polvo se levanta y se puede mover por el aire grandes extensiones, es muy poco lo que se puede suspender por mucho tiempo y las nubes pues es un mal sitio para la vida. De la misma manera el océano, pues si decimos que el agua es tan buena para la vida, ¿por qué entonces el océano no está lleno de plantas acuáticas cubiertas, que todos los barcos tuvieran que romper entre esos bosques de plantas acuáticas? No, ahí yo veo esta foto y me parece un desierto de vida igual como el desierto que está arriba superior. Claro, hay peces y hay muchos microorganismos viviendo dentro de esa agua, pero ¿sabes qué? Dentro, ellos viven mejor cerca de las costas porque ahí hay que estar los nutrientes, las rocas y lo que pasa, la razón por la cual esto no está lleno de vida tanto así que se ve a simple vista como un bosque es porque el suelo mismo, la roca, se disuelve y desciende y se precipita al fondo marino. De la misma manera si vamos al fondo marino yo esperaría estar lleno de una selva de animales y plantas, pero tienes dos problemas según tú te alejas más de las costas, es que vas a tener menos aire, menos gas según te vaya más profundo y menos luz, o sea, se complica más, tienes agua, tienes sólido, pero aún así, mire, esto tenemos un desierto o sea, que lo común que estás viendo en estas fotos aquí, a partir de la primera, todas ellas presentan fotos de ambiente, pero ahí en esa foto tú no ves claramente que hay formas de vida, en todas esas fotos la vida es microscópica o está encerrada, más difícil de ver, mientras que cuando tiene todos estos elementos en abundancia, están visibles formando los bosques, ¿verdad? esto quiere decir que si tú quieres planetas que sean como la Tierra, adivina qué, tienes que tener estos cuatro ingredientes en abundancia, si no los tienes en abundancia, no vas a tener cualquiera de estas situaciones, esto no quiere decir que sea imposible para la vida, es que solamente la vida que vas a poder sustentar es vida microscópica, vida pequeña, vida microscópica, animales microscópicos, y aunque los océanos pueden mantener animales grandes, ¿verdad? como mamíferos marinos, ballenas, pero realmente la comida de ellas viene de las costas, cuando todos los ríos arrastran este suelo que entra al mar, esos nutrientes sirven para alimentar a otros animalitos y esos animalitos sirven de comida para el resto de los animales grandes que están en el océano, pero eso es más bien cerca de las costas y se mueven entre costas y costas, pues hablando de agua, vamos a ver los océanos en el sistema solar y como esto lo podemos entonces pensar, mire aquí tenemos la tierra y la tierra que interesante que se llama tierra y mucha gente por ver una foto lo ve tan azul que dice esto lo deberíamos llamar agua en vez de tierra, no, el nombre tierra está muy bien porque realmente nuestro planeta si coge, tomamos toda el agua de nuestro planeta y la ponemos en una gota pues esa gota sería así de este tamaño sería mucho más pequeña que la tierra nuestro planeta tiene muy poca agua en comparación de su tamaño lo que pasa es que nosotros somos chiquitos y que esa agua forma una capita bien delgada de 4 kilómetros de profundidad en promedio que cubre nuestro planeta o sea que el nombre tierra está bien más tierra que agua Marte en el pasado creemos que tuvo también agua un gran océano en el norte del planeta la cantidad de agua bastante similar proporcionalmente pero esa agua ya la ha perdido ahora tenemos aquí dos lunas las lunas de Júpiter Europa y Ganímedes que son bastante grandes y el tamaño está a escala pero fíjese la cantidad de agua que tienen estas lunas y esta es agua líquida porque en la foto aquí esto que usted ve blanco y marrón esto es este hielo y debajo de ese hielo de 10 kilómetros de hielo vas a tener un océano de 100 kilómetros de profundidad le dije que los océanos aquí la tierra la profundidad promedio es 4 kilómetros estos son 100 kilómetros de profundidad promedio de océano y en el centro vas a tener el núcleo de la luna o sea que esto es básicamente una bola de nieve ¿verdad? congelada afuera y líquido entremedio con un núcleo de roca y hierro en el centro y mucha gente ha especulado que aquí en una luna así pues pudiera haber vida y no solamente vida simple microscópica sino peces animales tal vez ballenas porque esto está lleno de tanta agua tiene más agua que la misma tierra y ahora yo les pregunto y los quiero que se pongan a pensar si tenemos esto o sea tenemos esta luna con tanto hielo y debajo de ese hielo tenemos toda esta agua piensen en el ambiente como sería y piensen en los cuatro elementos clásicos están presentes los cuatro elementos clásicos vamos a pensar un momentito y vamos a pensar en cada uno de ellos ¿qué tal con el agua? hay agua ya estamos claros con eso pero ¿qué tal con el aire? ¿qué pasa con el aire? ¿hay aire o no hay aire? me lo pueden contestar a través del chat ¿qué usted cree con el aire? no hay aire porque esta luna no tiene atmósfera y aunque tuviera aire entre la atmósfera y el hielo tienes 10 kilómetros de hielo o sea que la atmósfera estaría separada del agua pues ya tienes un problema tienes una concentración de gases que siempre los gases pueden estar disueltos en un líquido pero las cantidades son mucho más extremas que lo que hay aquí en la tierra o sea mucho menor y en cuanto a sólido tierra hay tierra ¿qué usted cree que hay tierra en esa que pueda proveer nutrientes a esa a ese océano? si hay tierra y esa tierra ¿sabe qué? está en el centro y este es un problema porque es una diferencia como lo tenemos aquí fíjense que los nutrientes que nuestros organismos utilizan en la tierra la mayoría vienen de los continentes y no de abajo ¿qué sucede? que abajo todos estos nutrientes se precipitan y el movimiento de masas de agua solamente pueden mover muy poco de estos nutrientes hacia arriba la mayoría de los nutrientes vienen de la tierra cuando llueve las corrientes de agua sobre la tierra mueven tierra sobre los océanos y dan comida y el polvo que se mueve pues sirve para alimentar el océano pero como este lugar la tierra está en el centro y no hay continentes arriba pues sabes que vas a tener mucha o sea muy poca tierra en comparación con cualquier lugar aquí o sea que aquí tienes dos problemas tienes poca aire vas a tener poca tierra aunque hay abajo en el centro vas a tener poca tierra disuelta en el líquido y energía que usted cree de la luz solar debe haber mucha energía solar o no mucha o no energía solar tiene que pensar que hay 10 kilómetros de hielo y a través de 10 kilómetros de hielo o la luz que puede pasar es básicamente ninguna o sea que esto es un océano oscuro como ningún océano aquí en la tierra lo es más oscuro que cualquier océano aquí en la tierra esto lo que quiere decir es que pensando en estos cuatro ingredientes para la vida y comparándolos con los que ya sabemos aquí en la tierra esto es el peor lugar posible en comparación con cualquier de los lugares que ya le enseñé aquí en la tierra y esos lugares que son malos aquí en la tierra pues realmente no pueden mantener animales solamente pueden mantener microorganismos por lo tanto en esta luna que tenemos tanta agua así como Ganímedes otra luna de Júpiter pues esa agua lo único que esperamos sean microorganismos y no peces o animales grandes porque no hay suficientes recursos nutrientes para mantenerlos vivos hay otras lunas titán en Saturno y en ese lado y la proporción de agua es mucho mayor que la tierra hasta 11 veces más agua que la misma tierra o sea que uno se emociona con esto mira que tanta agua y se imagina tantas cosas pero la realidad es que si esos cuatro elementos clásicos no están bien mezclados pues realmente no vas a tener mucha vida en abundancia y lo único que te va a dar la posibilidad solamente de vida simple microscópica pequeña que no necesita mucho para vivir entonces ¿dónde hay más planetas? porque ya en el sistema solar se nos acabaron con estos que mencioné las posibilidades de buscar algo y en todo caso es vida simple pero si queremos buscar planetas parecidos a la tierra tenemos que ir más allá y mirando a las estrellas y en 1992 se descubre desde el mismo observatorio de Arecibo los primeros planetas alrededor de otras estrellas bueno realmente una estrella que explotó una estrella y que dejó un núcleo que llamamos estrella pulsante o estrella de neutrones y estos planetas parece que sobrevivieron a la explosión o lo más seguro se formaron después de que la estrella explotó con el material remanente que quedó pues se formaron estos planetas nuevos después de que la estrella básicamente había muerto y dejó este núcleo estelar en el centro pues ya en 1995 se descubren estrellas con planetas más parecidos a la Tierra a los que hay en el sistema solar como Júpiter se han descubierto sobre 4.500 planetas confirmados en otras estrellas la mayoría de ellos son grandes como Júpiter pero se han descubierto también algunos que pudiéramos decir catalogar como posiblemente habitables porque tienen el tamaño y la temperatura correcta aunque aquí vemos muchos de ellos mire tamaño Tierra se han descubierto más de 600 pero la mayoría de ellos son extremadamente calientes muy calientes para la vida algunos pocos si tienen buenas temperaturas que ya mismo los voy a estar mencionando en todo este proceso de descubrir planetas en otras estrellas hemos visto cosas que esperábamos o sea sistemas solares parecidos a nuestro sistema con los planetas pequeños cerca los planetas lejanos grandes y otras formas y otras cosas parecidas a nuestro sistema solar pero también hemos descubierto muchas cosas que son totalmente nuevas cosas que no esperábamos que no nos hacían mucho sentido pero existen sistemas planetarios bien raros y el primero fue con el que se descubrió en el observatorio agresivo estos planetas alrededor de púlsares porque no esperábamos planetas después de una estrella que explota la estrella cuando explota como una supernova nunca explota del centro hacia afuera solamente los que explotan son las capas de afuera siempre va a quedar un núcleo y ese núcleo va a formar algún cuerpo y este cuerpo en este caso una estrella de neutrones es un cuerpo extremadamente compacto y energético y estos planetas se formaron posiblemente después y esto era algo que no esperábamos que un planeta pudiera sobrevivir o se formara después que una estrella explotara y esa fue la primera sorpresa arrancando descubriendo estos planetas en otras estrellas planetas dándole vueltas a dos estrellas a la vez eso también fue un descubrimiento que también temprano empezamos a ver y pensamos que esto era algo de ciencia ficción pero no existen de verdad planetas tamaño Júpiter pero calientes porque pensábamos que los planetas grandes solamente se podían formar lejos de la estrella donde había más gas pero no empezamos a descubrir muchos planetas cerca de la estrella hoy sabemos que no es que se formaron ahí sino que se movieron por interacción de la gravitación de la estrella y el planeta con el tiempo pueden migrar y moverse en su órbita incluyendo regularmente acercarse pero también se pueden estar alejando planetas sin estrellas divagando por el universo no esperamos que eso fuera algo común pero sí hay mucho planetas que tienen unas órbitas bien inclinadas regularmente todo el sistema solar y todos los planetas deben rotar en la misma dirección porque todo se formó del mismo material pero no hay cuerpos girando en direcciones bien opuestas o en sentido contrario o perpendicular indicando de que hubo algún proceso cataclísmico y aunque eso era una posibilidad que uno podía decir eso tal vez existe pero ver muchos así pues indica que este proceso es más común de lo que se esperaba planetas evaporándose algo que podíamos pensar que cuando se estuvieran acercando pues les pudo de pasar pero ver unos cuantos así parece que esto es algo más común de lo que se pensaba planetas oscuros bien oscuros más oscuros que el carbón y es que tiene unas temperaturas tan altas que hasta lo que son los metales y lo que es la roca como por ejemplo el óxido de silicio son gas a esas temperaturas y el planeta forma una atmósfera extremadamente oscura sistemas compactos planetas bien cerca a unos de otros ahora mismo nuestros planetas en el centro de sistemas solares están bien separados o sea da trabajo llegar a Marte da trabajo llegar a Venus Marte son nueve meses seis a nueve meses con las tecnologías que tenemos y los demás pues mucho más pero hay sistemas planetarios que los planetas están bien cerca que si estuviéramos en un sistema así pudiéramos tomar menos de un mes entre un planeta y otro y hubiéramos ya explorado todos los planetas si estuvieran cerca como otros sistemas planetarios pues nosotros hubiéramos podido explorar ya todos los planetas posiblemente ya como humanos porque están bien cerca pero no nuestro sistema solar los planetas están bien separados tierras gaseosas planetas tamaño tierra pero con mucho más gas mucha más atmósfera que la de nosotros eso también se pensaba que estos planetas no podían atrapar tanta atmósfera pero hay algunos que parece que sí tierras bien grandes con poca atmósfera aunque es lo contrario se pensaban que las planetas grandes porque tienen más gravedad van a atrapar mucha atmósfera pero también vemos algunos que no tienen tanta atmósfera planetas con anillos mucho más grandes que los del propio Saturno y planetas extremadamente viejos planetas que se formaron no mucho después de que se formó nuestro universo y tienen el doble de la edad de nuestro sistema solar y por lo que en de la tierra también empezamos a ver planetas así o sea que esto son cosas raras sorpresas de algunas cosas que pensamos que no podían existir o que debían ser poco probables o no comunes pero estamos viendo que son comunes ahora pero vamos a enfocarnos con los planetas parecidos a la tierra siempre que ustedes escuchen en las noticias que se descubre un planeta parecido a la tierra usted piensa en que se parece a la tierra que tiene océanos que tiene nubes que puede tener fallas continente desierto montaña tal vez hasta vida o vida inteligente todo eso nos imaginamos cada vez que un astrónomo nos dice que descubrieron un planeta parecido a la tierra o en la zona habitable la realidad es que lo que quieren decir los astrónomos es que el planeta cuando es parecido a la tierra es parecido a la tierra dentro de lo que podemos observar y lo que podemos observar es bien poco podemos observar que tiene la órbita correcta y eso depende del tipo de estrellas hay cuatro tipos de estrellas que pudieran tener planetas parecidos a la tierra estrellas m, k, g y f el sol es estrella g y esto va a cambiar simplemente la distancia y el año en ese planeta porque tienen que estar las estrellas más pequeñas pues tienes que estar más cerca para que recibas el calor en cualquiera de estas estrellas pudiera tener un planeta habitable o sea que una de las cosas que podemos ver es la estrella en que está y la órbita en que está o sea la distancia en que está y eso nos dice más o menos la temperatura que pudiera tener el planeta lo otro que podemos ver es el tamaño del planeta si tiene un tamaño correcto para la vida si es más pequeño la mitad de radio de la tierra que sería como aquí abajo Marte pues entonces el planeta pues no va a ser muy propenso a tener atmósfera la va a perder muy rápido como le pasó a Marte si el planeta es dos veces el tamaño de la tierra o más la probabilidad nos dice que va a tener entonces mucha atmósfera y por lo tanto la atmósfera va a ser tan densa que a nivel de la superficie aunque tengas agua la va a ser sólida por la presión siempre pensamos que el agua cambia en estado solamente por la temperatura ¿verdad? llega a 100 grados y se pasa a vapor y está en 0 grados y se hace hielo pero también por la presión se puede hacer sólido lo que quiere decir que puede un planeta tener tanta atmósfera si es más de dos veces el tamaño de la tierra que esto representaría el 1% de la masa del planeta en atmósfera esto haría que la presión la presión sería tan grande que el agua en la superficie independientemente de la temperatura puede ser bien caliente va a ser sólido hielo caliente imagínese eso el problema es que si no es agua líquida pues no es bueno para la vida entonces tendría que entonces tener un tamaño más o menos como la tierra entre Marte y super tierra ese sería el tamaño que debería tener un planeta para ser habitable o sea que cuando un astrónomo le diga y usted escuche las noticias que aparece descubre un planeta parecido a la tierra lo único que sabemos es que tiene la órbita correcta para tener una temperatura buena y que tiene un tamaño correcto para tener esta atmósfera pero no le dice si realmente tiene atmósfera no sabemos porque no lo podemos saber no sabemos nada de la superficie lo único que podemos saber es el tamaño o la masa del planeta pero no sabemos nada de la superficie nuestro caso particular pues verdad como les mencioné nuestro sol es una estrella tipo G y el tamaño tierra es un radio de la tierra ahora podemos pensar en qué posibilidades pueden haber allá afuera en términos de la cantidad de agua porque una de las cosas el tamaño correcto y la órbita correcta no te dice cuánta agua puede tener puede ser que tenga océanos o no y el primer planeta que esperamos que sea lo más común en el universo es una cosa bien rara y bien diferente a la tierra como planeta habitable y es que vas a tener estos planetas que están alrededor de las estrellas rojas que son bien comunes y estos planetas debido a que está la estrella roja tiene que estar más cerca para recibir buen calor y buena temperatura pero el problema es que también vas a recibir más gravitación y esa gravedad va a hacer que el planeta le dé siempre la misma cara a la estrella o sea que el planeta al estar dando vuelta pues está también dándole la misma cara a la estrella no como nosotros que tenemos un periodo de rotación y traslación pues diferente y entonces esto quiere decir que un lado se va a sobrecalentar y el lado siempre que va a estar de noche va a haber un lado siempre de noche esto es parecido a lo que le pasa a la luna que siempre nos da la misma cara entonces tenemos un lado oculto aunque recibe luz depende de la posición que esté pero aquí como es alrededor de una estrella pues este lado no es solamente oculto de la estrella sino que tampoco va a tener ningún momento que tenga luz va a ser permanentemente oscuro y se va a congelar tal vez entre medio del día y la noche puedas tener cuerpos de agua el problema es que no vas a tener suficientes cuerpos de agua porque eso es una franja pequeña alrededor del planeta y si tienes esos cuerpos de agua pequeños ¿sabes qué? para que tú tengas bosques que son los lugares más habitables en nuestro planeta y los únicos lugares que van a mantener tener suficiente generar suficiente comida para animales y para eventualmente seres inteligentes como nosotros pues necesitas que haya mucha agua en los océanos para que ¿sabes qué? llueva tienes que tener tu planeta continentes no puede ser agua nada más de agua nada más no vamos a vivir tienes que tener continentes y agua y tienes que llover y para que llueva tienes que tener muchos océanos para que recoja agua y esa agua se precipite luego sobre tierra y aquí el poca agua que vayas a tener en esa interfase es muy poco probable que te dé suficiente para generar lluvia y entonces a nutrir y crear bosques lo que quiere decir que esto va a ser un lugar bueno solamente para vida simple microscópica o animales extremadamente pequeños que necesiten poco el otro tipo de planeta que debe ser común que le sigue en orden son los planetas desérticos cuando se forman a esta distancia de la tierra como la tierra la probabilidad nos dice que es más probable que pierdan el agua que ganen agua o sea tuvimos suerte en tener un poquito de agua pero parece que lo más común es que los planetas sean más desérticos que parecidos a la tierra y esto quiere decir que no vas a tener océanos vas a tener ríos pequeños lagos pero ya tú sabes que eso no te va a dar nada de agua para generar lluvia por lo tanto no vas a tener bosques no bosques no animales no animales no vida inteligente vas a tener el otro tipo que puede existir en abundancia son planetas oceánicos completamente cubiertos de agua y esto se forma un poquito más lejos y uno piensa en estos cuerpos ah estos cuerpos ah pues mira aquí tú tienes estos cuerpos llenos de agua tal vez aquí vas a tener ballenas pues no porque otra vez revisando los ingredientes necesarios para la vida pues tienes la situación de que tienes el agua tienes la luz que llega tienes energía tienes una atmósfera estamos bien el problema es que la tierra la tierra está bien abajo no hay continentes si no tienes continentes pues realmente no vas a tener mucha tierra disuelta en el océano o sea muchos nutrientes no muchos nutrientes no peces no ballenas no forman de vida o animales grandes o no forman de vida inteligente o sea que tampoco esto es bueno y el planeta ideal que es el que le sigue en que esperamos de abundancia y es el que debe ser el más raro de estos cuatro es que no tiene tanta agua pero tampoco tampoco de tal manera que queden continentes expuestos y que en esos continentes pueda formar bosques suficientes nutrientes para animales y eventualmente vida inteligente o sea que esto no parece ser lo común y vamos a ver qué se ha descubierto le había dicho que se habían descubierto muchos tamaños de tierra pero muy calientes pero aquí tenemos los tamaños de tierra por lo menos los 24 mejores que se han descubierto que también tienen una buena temperatura lo único correcto de esta imagen aquí mire que tiene Neptuno Júpiter la tierra y Marte por comparación en tamaño es el tamaño de estos planetas esto es lo único que sabemos pero todos estos detalles que tiene la superficie es solamente una representación artística es arte porque no sabemos nada de su superficie o sea que en otras palabras no sabemos aunque vemos aquí el tamaño del planeta y sabemos que tiene la órbita correcta para tener unas buenas temperaturas si tuviera agua en la superficie sería líquida pero eso también depende de la atmósfera y esa parte no la sabemos no sabemos cuánta atmósfera no sabemos cuánta agua tiene en otras palabras de las categorías de estas cuatro categorías no sabemos en qué categorías cae cada uno de estos planetas serán todos desérticos serán todos oceánicos serán dos caras o habrá alguno parecido a la Tierra eso es lo que nos falta por descubrir y hacia eso vamos en los próximos años en la vecindad solar esperamos que existan o sea las estrellas más cercanas al Sol estadísticamente hablando que hayan 160 planetas en otras estrellas cercanas a nosotros pero si miramos a toda nuestra galaxia y nosotros ocupamos un puntito dentro de nuestra galaxia esperamos que hayan 50 billones de planetas en otras estrellas y si miramos el resto del universo 5 trillones y esto nos parece emocionante el problema es que la galaxia es bien grande y el universo todavía es más grande esto está muy lejos para saber más de ello solamente vamos a saber algo más de los planetas que están en nuestra vecindad solar los que están más cerca y cuando digo algo más algo más que simplemente la órbita correcta y el tamaño correcto para la vida sino si también tiene la atmósfera y el agua correcta para la vida eso solamente lo vamos a saber de los cercanos no de todo lo más que pueda haber en nuestra galaxia y para eso vamos a utilizar misiones en el futuro misiones científicas y nuevos telescopios que van a poder tratar de identificar en qué categoría cae cada uno de estos planetas que hemos descubierto la futura exploración hoy sabemos la órbita y el tamaño de los planetas y podemos decir que solamente posiblemente habitable porque no sabemos si tienen los otros ingredientes para la vida eso es lo que sabemos hoy hemos identificado les mostré 24 de estos 24 lo que sabemos es que su órbita y tamaño en los próximos 10 años especialmente por esta misión que James Webb que se va a lanzar ahora a finales en diciembre y otras más que vendrán durante la década es que vamos a ver la atmósfera de estos planetas por fin vamos a ver la atmósfera y ver la composición a ver si tiene agua en la atmósfera indicando que tal vez tiene océano si tiene bióxido de carbono y oxígeno gases importantes para la vida es ahora en esta década que lo vamos a saber o sea que vamos a saber más de estos estos planetas que son cercanos a la tierra en los próximos 20 años tal vez vamos a saber algo más de la superficie se van a construir nuevos telescopios que nos pueden dar alguna idea de detalles de la superficie no es que veas el planeta como una foto en detalle con todos los detalles de la superficie sino que el planeta según Rote lo vas a ver como un puntito pero según Rote pues te da una cara con océanos los océanos son más oscuros la tierra es más clara y esa variación en brillo te dice que entonces tienes océanos y continentes porque es precisamente lo que estamos buscando si es todo hielo si es todo desierto si es todo nube se va a ver igual no cambia y quiere decir ok esos no son los que estamos buscando y en 30 años directamente vida y es que vas a mirar la luz todavía lo ves como un puntito del planeta pero vas a poder reconocer que hay el verde de la vida otro color relacionado a un proceso de biológico a nivel global o sea que si hay un proceso biológico a nivel global en el planeta lo vas a poder detectar y eso hay misiones en 30 años para detectarlo es posible que saltemos los pasos y cuando miremos la atmósfera de los planetas en estos 10 años pues si vemos oxígeno que el oxígeno regularmente es producido por un proceso biológico pero hay procesos naturales que lo pueden producir mucho oxígeno en el planeta y eso nos preocupa pero por ejemplo oxígeno y metano tienden a destruirse el uno con el otro y un proceso biológico puede mantener los dos en la atmósfera o sea que es posible que saltemos este paso y no tengamos que esperar tanto tiempo para darnos cuenta que la atmósfera de un planeta tiene bioseñales indicadores de vida en la atmósfera de un planeta y decir mira espérate todavía no vemos el verde de la clorofila o algo que nos indique que hay algo en la superficie vivo pero por lo menos parece la atmósfera parece que indica que hay un proceso biológico a gran escala o sea que eso sí lo podemos detectar en los próximos 10 años antes de directamente poder comprobarlo mucho tiempo después ahora esto que pensamos entonces de años en el futuro pues este más en el futuro pues yo quiero saber si hay no solamente si hay vida yo quiero saber si hay animales porque vimos la tierra en el pasado cuando le mostré había momentos en que la tierra era desértica completamente todavía no había plantas aparecieron las plantas después los animales y el planeta puede estar en cualquier etapa yo quiero saber no solamente si tiene vegetación sino también si tiene animales si tiene vida inteligente pues eso no está en estos 30 años ni mucho tiempo después tampoco porque eso ¿sabes qué? para eso hay que ir allá pero puede ser que haya un truco para no tener que ir para allá y el truco es el siguiente vamos a imaginarnos que observamos la tierra de la estrella más cercana aquí una foto de cerca una foto de cerca de la tierra bueno en órbita la tierra donde usted ve la tierra con su vegetación las nubes esto es una foto de verdad fíjese que no se ve que hay vida inteligente pero estamos en órbita la tierra ok pero por lo menos se ve que hay bosque si construimos un telescopio que sea de 10 kilómetros esto es como el tamaño de un pueblo y fíjese aquí en un puntito es el tamaño del observatorio de Arecibo que es de 300 metros punto 3 kilómetros pero si construimos uno de 10 kilómetros no tiene que ser en una pieza puede ser muchos trabajando en conjunto pues y miramos de la estrella más cercana la tierra se vería con ese instrumento ese telescopio grande se vería de esta manera algo es algo no se aprecia los detalles pero ¿sabes qué? aquí ves el verde aquí se ve el verde de la vegetación y según la tierra rote tú vas a ver los azules los más blancos de las nubes vas a tener una idea de cómo está más o menos la distribución de continentes en ese planeta y que hay vegetación y que hay estaciones todo eso es claro y evidente que si construimos un telescopio así pues vamos a reconocer fácilmente por lo menos si un planeta tiene bosque ahora si construimos uno así de grande ¿por qué no más grande? si construimos de 100 kilómetros que sería el techo de nuestra isla aquí donde estoy en Puerto Rico extremadamente grande literalmente se ve del espacio pues si construimos un telescopio tan grande pues ¿sabes cómo se vería la tierra de la estrella más cercana? así casi como la foto de órbita ya podemos reconocer hasta islas nubes individuales ya esto es impresionante y usted dirá pero espérate ¿cómo vamos a construir un telescopio así? ¿es más fácil ir para allá? no es más fácil ir para allá esto lo vamos a hacer mucho antes de que viajemos entre un planeta entre la tierra y las estrellas esto es mucho más barato cuando tú calculas vamos a enviar una cápsula pequeña como las que hemos enviado a Marte una abecita pequeña a Marte y la vamos a enviar a la estrella más cercana con la tecnología que tenemos son más de 70.000 años ok espérate eso es con la tecnología que tenemos vamos a inventar una tecnología que vaya más rápido ok vamos que vaya al 10% de la velocidad de la luz o algo así el asunto es que tome 10, 20, 30 años en llegar cuando tú calculas la cantidad de combustible que te va a proveer esa energía vas a tener una cosa que es casi tan grande como una fracción de la tierra como un continente completo que es mucho más grande que el telescopio este que vas a construir o sea el problema no es llegar es que el tiempo que nos va a tomar llegar y si queremos reducir el tiempo tu nave tiene que ser exageradamente grande que te das cuenta que no la puedes construir y construir estos super telescopios va a ser mucho más barato por lo tanto antes de que viajemos entre las estrellas que nos podrá tomar cientos o miles de años en el futuro vamos a construir estos telescopios será en 30 años cuando ya empecemos a detectar aquellos con vida y queremos saber más tal vez 40 50 años o sea estos definitivamente deben estar dentro de nuestra vida que se construyan estos super telescopios aquí en la tierra y en el espacio en pedazos como les dije no tiene que ser solamente en una pieza y estos super telescopios pues entonces van a ver los planetas más cercanos a nuestra estrella a las estrellas más cercanas los van a ver casi como una foto visto desde órbita y vamos entonces a reconocer los detalles del planeta los continentes que tenga si tiene vegetación y usted dirá pero espérate yo quería hacer esto no solamente para saber si tiene vegetación y en esta imagen que estoy está viendo es clara la vegetación yo quiero saber si tiene animales si tiene vida inteligente bueno ni en la foto original se veía eso ni aquí menos se ve eso pero hay un truquito que cuando el planeta esté de noche se esperaría que eso se vería totalmente oscuro cuando el planeta esté dando la cara de noche y la estás mirando pero si tienes ciudades civilizaciones que prendan las luces por las noches sabes que las vas a ver y te darás cuenta que tienes una civilización inteligente que ya por lo menos te utiliza luz a gran escala como la tierra y eso sí lo vas a poder detectar o sea que si construyes estos super telescopios y miras un planeta y lo ves así con todos los continentes y verdes y por la noche lo miras y lo ves completamente oscuro eso te está diciendo que hay alguien que o le gusta la oscuridad o no prende las luces por la noche o simplemente no hay una forma de vida que todavía haya prenda este use la energía eléctrica a gran escala y iluminación pero si lo ves llenos de luces puedes hasta detectar vida inteligente en los planetas más cercanos o sea que esto es algo que nuestras vidas vamos a ver es verdad que van a pasar tal vez 30 50 años en el futuro pero que vamos a poder ver dentro de nuestras vidas estas imágenes que parecen fotos de órbita de los planetas por lo menos los más cercanos que estén a la tierra finalmente les quiero recomendar este si usted le interesa saber cómo se detectan los planetas hay este laboratorio de esos planetas de Nova Labs esto es una aplicación online que le permite explorar para grados intermedios a los estudiantes ver cómo se descubren los planetas ver qué planetas hay más allá y cuáles son los requisitos para determinar si un planeta es habitable o no pero en una moda en modo bien bonito y a modo de juego usted puede explorar estos planetas se los recomiendo aquí tiene el enlace para si le quiere tomar una foto y tiene también aquí el enlace directo a este juego de esos planetas gracias por su atención estoy siempre disponible a través de twitter con mi twitter o nuestro laboratorio planetarios al lab siempre compartiendo noticias sobre el campo de la astrología si tienen alguna pregunta pues se lo agradezco muchas gracias por esta charla tan increíble realmente creo que todos aprendimos mucho hay algunas preguntas en el chat que se dieron a lo largo de la charla entonces voy a leerlas la primera pregunta dice cómo determinan que solo son una adaptación y no otro origen la pregunta se refiere a cuando mostrabas la vida y decías que solamente era vida que se había adaptado y no como otro tipo de vida ¿cómo saben eso? sí muy bien esa es una pregunta importante voy a buscar la imagen relacionada era esto era relacionado a la biosfera oculta ¿cómo sabemos que una forma de vida está relacionada a la vida que ya existe o es un origen independiente o una forma diferente por el DNA la razón es por el DNA el DNA está construido el ADN en español el ADN está construido en cierta manera esta es la molécula común en toda forma de vida y la diferencia entre una y otra es que tiene más de lo mismo tiene codificado información que dice cómo la forma de vida se va a construir cómo va a crecer cómo se va a desarrollar en esta molécula de información en molécula de la vida y esa molécula tiene una construcción en particular y una de las cosas de la construcción particular que tiene es que son estos elementos combinados en ciertas maneras que llamamos aminoácidos que se combinan y forman estructuras más complejas y son ciertos aminoácidos los que trabajan en esta o sea de todos los aminoácidos posibles de todas estas moléculas posibles son ciertas que trabajan y eso es lo que ves en todos los ADN y también está construido basado en un soporte de fósforo entonces ¿qué sucede? en este caso de la biosfera oculta el organismo que estaban proponiendo que usaba arsénico en vez del fósforo para sostener todas estas moléculas de ADN y lo que sucede es que en el ambiente extremo originalmente cuando buscaron ahí parecía que no había fósforo suficiente para mantener entonces sin construir moléculas de ADN y si lo que había era mucho arsénico y el arsénico se parece mucho químicamente al fósforo pues se especuló que mira tal vez el arsénico está sustituyendo el fósforo y por lo tanto pues puedo mantener un ADN en vez que no utilice fósforo y utilice arsénico aunque arsénico es mucho más débil y se supone que se rompiera pero bueno parece que sí bueno lo que se descubrió era que cuando finalmente se le pudo analizar bien el ADN al organismo era el mismo ADN con fósforo es que usaba poca cantidad de fósforo y toleraba el arsénico que había no lo estaba usando simplemente lo toleraba y podía sustituir o sea que ahí está la base siempre de que hay organismos que nos sorprenden extremófilos como lo llamamos que pueden soportar ambientes extremos pero la decisión final si son de la tierra o no mírala el ADN y ahí te darás cuenta vale gracias y hay otra pregunta que dice que si los planetas desérticos en la clasificación de los planetas parecidos a la tierra sería algo parecido a Marte sí sí estos planetas desérticos serían parecidos a Marte solamente en el hecho de la poca agua pero con una buena temperatura Marte tiene el problema de que tiene la poca agua y extremadamente frío lo cual en la poca agua que tiene se solidifica especialmente en los polos donde es extremadamente más frío se acumula ya con el bióxido de carbono que también se congela por lo frío que es si ahora mismo Marte lo manda para la órbita de la tierra pues entonces esos polos entonces se van a evaporar el bióxido de carbono se evapora la atmósfera va a tener más bióxido de carbono se va a calentar un poquito más de lo que ya está y también esa agua va a correr líquida por el planeta y agua que tal vez tiene manantiales que simplemente están tapados de hielo en la superficie pues ahora esa agua puede brotar y entonces va a tener pequeños ríos o manantiales pequeños y pequeños lagos de agua corriendo por el planeta o sea que es como Marte en la parte que es desértico pero con una buena temperatura que el agua en la superficie va a ser líquida y entonces suficiente para ríos o lagos pero no suficiente océano y por lo tanto no para nada más como bosques o algo así vale hay otra pregunta que dice ¿qué ha hecho que la tierra sea tan única? eso es una tremenda pregunta porque tú sabes que cuando tú empiezas en el campo de la astrobiología uno piensa con una mentalidad simple porque no sabe suficiente del tema y uno dice bueno si aquí hay vida pues debe haber en otros lugares qué tan fácil porque eso es lo que hemos visto hasta ahora en términos de que nuestro sol es una estrella si aquí hay una estrella en otros lugares hay una estrella pues sí las vemos en el cielo hay montones de estrellas nuestra estrella tiene el planeta si nuestra estrella tiene el planeta pues debe haber otras estrellas con planetas pues sí desde los años 90 empezamos la evidencia de que sí otras estrellas tienen muchos planetas y de la misma manera si la tierra tiene vida pues debe haber otros planetas con vida hasta ahí llegamos a la parte simple pero cuando tú estudias astrobiología tienes que estudiar la tierra primero como base de comparación porque aunque puedan haber otras biologías diferentes no vas a poder reconocer esas biologías diferentes si no sabes cómo es la de la tierra y en este proceso tú tienes que estudiar la evolución del planeta la geología o sea desde el origen la evolución y te das cuenta que la tierra es bien especial que es precisamente el comentario te das cuenta que la tierra es bien especial porque pudo pasar muchas cosas que dañaran esto un poquito más cerca un poquito más lejos pudo haber sido la tierra muy diferente a la que tenemos hoy fíjese que no es la mejor porque ya ahorita le hice unas preguntas y le puse la tierra del pasado y ustedes me dijeron que la tierra del pasado era más habitable o sea no estamos tampoco en un lugar mejor ahora mismo aquella tierra sin hielo pues se ve formidable porque todos estarían estaríamos en la Antártida y habría un continente en la Antártida y gente viviendo y más sería parecería mejor o sea vemos que la tierra sí ha sufrido unos cambios pero se han mantenido lo suficiente para mantenerse por mucho tiempo y cuando analizamos esto vemos que el planeta pudo rápidamente haberse enfriado o calentado miren tenemos el ejemplo de Marte y Venus Venus más cerca se sobrecalentó Marte más lejos se enfrió y los dos terminaron mal pero sabemos que Marte tuvo buenas condiciones en el pasado porque era que el sol brillaba un poquito menos también y tenía más atmósfera el planeta en aquel tiempo y la ha ido perdiendo pues Marte tuvo buenas condiciones y hubo agua líquida corriendo pero por un poco tiempo se dañó por su tamaño por su distancia se dañó Venus también pudo haber tenido y esto es lo nuevo con Venus que pensamos que también tuvo un gran océano en el pasado y lo perdió porque se sobrecalentó entonces eso pudo haber pasado con la Tierra un poquito más lejos más cerca se hubiera dañado el planeta pudo haber estado ser más grande más pequeño la Luna no se pudo haber se formó la Tierra la Tierra y la Luna se formó un impacto de dos cuerpos que no sabemos cuáles son exactamente los tamaños de los dos pudo ser dos tamaños Marte chocaron y se formó la Tierra y la Luna si eso no hubiera pasado pues no hubiera habido un tamaño Tierra aquí hubiera sido un tamaño Marte o sea tantas cosas que te dicen wow qué suerte pero claro porque estamos aquí lo podemos contar porque si no no lo estaríamos contando te das cuenta que cuando miramos el sistema solar a nadie más tuvo la suerte de los demás planetas nadie más tuvo la suerte y cuando estamos mirando en otras estrellas pues nos damos cuenta que la mayoría está muy caliente muy grande pero le mostré esos 24 en la imagen que esos son los que tienen alguna posibilidad el problema es que como les dije no sabemos cuánta agua tiene o sea no hay un requisito que te obligue necesariamente a tener aunque el agua abunda mucho no hay un requisito que obligue no tiene que tener agua definitivamente pueden ser desérticos o puede tener agua además tantas cosas que pudieron haber pasado que te te cambia el planeta para siempre totalmente de acuerdo y tenemos una última pregunta de Diego que dice podemos utilizar a las bioseñales para identificar planetas o zonas de planetas que sean habitables y existen bioseñales que puedan preservarse en algunos planetas y en otros sí claro claro esto tiene que ver con bueno puedo ponerle esto ok en este en estos próximos 10 años pues al estudiar la atmósfera de los planetas que llamamos formalmente vamos a caracterizar la atmósfera de los planetas estudiar la atmósfera de los planetas es la química y las moléculas pero en esto podemos estar buscando también bioseñales que quiere decir algunos de estos químicos o moléculas que indican un proceso biológico y si hay varias una lista ya de moléculas incluyendo como la fosfina que la mencioné con Venus es una de ellas hay una lista de moléculas posibles que nos pueden indicar un proceso biológico pero nos podemos confundir fácilmente este es un problema ahora mismo estamos confundidos con Venus y está ahí al lado no estamos seguros de la cantidad primero y eso puede cambiar todo si la cantidad es bien poca pues se puede explicar de un proceso de volcánico si la cantidad es mucha pues ahí es que es que viene la idea de la vida puede ser también se ha dicho que no que ni siquiera no hay fosfina que eso no está allí entonces pues pues vamos a tener muchas dudas de cada de estos planetas que se descubra algo vamos a tener muchas muchas dudas y hay cosas que nos pueden engañar por ejemplo el oxígeno se pensaba originalmente que solamente se producía por procesos biológicos a gran escala hoy sabemos aunque no hemos visto un caso pero sabemos teóricamente de que si hay procesos a nivel planetario que pueden hacer que un planeta termine con mucho oxígeno de un proceso no biológico ahora mismo la mejor los dos bioseñales la mejor bioseñal sería oxígeno y metano juntos los dos estos son difíciles de mantener en una atmósfera por mucho tiempo a menos que haya un proceso biológico a menos que después alguien descubra un proceso natural que los produzca de hecho hay una idea porque tú puedes tener esto tienes un planeta y tienes una luna el planeta tiene oxígeno y la luna tiene metano entonces cuando tú lo ves a distancia tú no puedes reconocer la luna del planeta tú solamente ves un punto porque estás mirándolo lejos y se te mezcla la señal de la luna con el planeta y crees que es un planeta con oxígeno y metano cuando son dos cuerpos diferentes que no puedes distinguir y ella tiene una forma para dañarte esa observación que sería grande y famosa de por fin detectamos vida cuidado cuidado hay muchas formas que nos podemos engañar y esas son las que estamos trabajando buscando formas a ver que cómo le damos la vuelta al asunto para poder estar seguro y no ha sido fácil vale muchas gracias por la respuesta gracias a todos por asistir y por sus preguntas y gracias a doctor Abel por su asistencia y por aceptar esta invitación realmente estuvo increíble gracias a todos por asistir también gracias a todos y este espero que estudien mucho la astrobiología sí espero que les haya llamado la atención gracias por la asistencia gracias gracias